El alcalde ha mostrado su disconformidad con que el ministro del interior haya visitado las instalaciones del ayuntamiento sin haberselo notificado a éste y teniendo que enterarse por estos trabajadores municipales. La Andaluce ha insistido en que el ayuntamiento de Algeciras y el conjunto de la ciudad está mostrándose generosa y comprometida con esta situación, pagando con dinero de todos los algecireños parte de las necesidades que deberían cubrir las administraciones superiores y colaborando trabajadores municipales de la policía local, servicios sociales y limpieza y voluntarios de protección civil. El alcalde señala que los algecireños tienen derecho a saber qué soluciones pretende dar el gobierno a esta crisis sin precedentes que tiene colapsado todo el sistema policial y de asistencia social, qué va a hacer el ministerio del interior o en qué se van a invertir los millones de euros anunciados sin concreción alguna. Tapadillo tenía que haber avisado a este alcalde, al ayuntamiento. Se está produciendo la operación Paso del Estrecho, la operación más importante que se produce en el mundo y el ayuntamiento no ha sido llamada. Es la primera vez que el ayuntamiento no está presente y esto se desarrolla en Algeciras. Vino el ministro a ver el tema de la inmigración y visitó instalaciones municipales que el ayuntamiento ha cedido y no fue llamado este ayuntamiento. Y después cuando agradeció el ministro a todo el mundo ante los medios de comunicación, agradeció a todo el mundo menos al ayuntamiento de Algeciras que está poniendo un pabellón, que está poniendo trabajadores municipales, que está poniendo otra empresa de limpieza, que estoy alquilando los autobuses para desplazar inmigrantes tal y como me pide la administración del estado. El ministro igual no quiso dar a conocer que aquí no se está teniendo una política de coordinación como se tuvo en Valencia y en Barcelona. Así, la Andaluce ha manifestado que el pasado lunes 23 de julio preguntó al jefe de gabinete del ministro una serie de cuestiones sobre esta problemática sin que haya obtenido respuesta a ninguna de ellas. Por otro lado, el alcalde ha lamentado que ni el ayuntamiento de Algeciras ni la policía local estén siendo convocados a las reuniones de seguimiento de la operación paso del estrecho por primera vez en la historia. La Andaluce ha insistido en que cualquier problemática se torna más difícil de solucionar si no colaboramos entre todos, anteponiendo los intereses de los ciudadanos por encima de cualquier otra consideración. Por eso el ayuntamiento seguirá dispuesto a prestar ayuda en todo cuanto el gobierno, nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del estado precisen. Finalmente, el regidor ha hecho un llamamiento al ministro a volver a la senda de la lealtad institucional.